¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si nos separamos, ¿qué pasará? Tú llorarás, yo lloraré Por nuestro cariño, amorcito Quieres me pues, amame pues Como yo te quiero a ti solo Tal vez así, tal vez o no Solo encontraremos felicidad Tu corazón, mi corazón Ya sea unido, ¿qué vas a hacer? Piensa en mí, pienso en ti Es la idea de la vida, nuestra suerte ¡Qué bonito cielo, rodeado de estrellas! ¡Qué bonita luna, que alude el camino! ¡Qué bonito cielo, rodeado de estrellas! ¡Qué bonita luna, que alude el camino! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.